Para combatir la emisión de gases, humo y partículas contaminantes que emiten los vehículos de motor, la Comisión de Ecología en Sonora podría retomar el sistema de la verificación vehicular que ya alguna vez estuvo vigente en el Estado. Tengo conocimiento de ese módulo que existió de verificación vehicular hace aproximadamente entre 25 y 27 años más o menos. Estaba ubicado aquí a un costado de una gasolinera que está por el periférico. Aquí nosotros para la revisión vehicular lo que checamos para lo del medio ambiente es de la contaminación, es el encendido del motor cuando se viene a revisar el vehículo. Ahí nos damos cuenta de que no anda contaminando al no echar humo. Los vehículos que echan humo lógicamente se rechazan para la obtención de revisado posteriormente ya cuando lo llevan a darle una afinación. Nogales es uno de los municipios donde urge que la medida se adopte, sobre todo en lo que se refiere a la contaminación que producen algunos camiones de transporte urbano y muchos de los autos importados de modelo atrasado que circulan sin el debido mantenimiento de sus motores o filtros de escape. En Nogales considero que no le dan el apoyo que debería de ser porque muchos vehículos al momento de importarlos o los llevan a los talleres y les quitan el catalizador. Aquí no hay requisito para circular, más que en Estados Unidos, allá sí es un requisito indispensable para poderles otorgar las placas, los engomados. Aquí hasta ahorita no tengo conocimiento que haya un centro de verificación. Anteriormente sí vinieron de Hermosillo, pero era aleatorio, nada más se paraban a ciertos vehículos y es donde hubo la medición ambiental para Nogales, pero ya no volvieron a regresar. Hace un par de años se realizaron estudios sobre las emisiones por instrucciones del gobierno del estado para revisar la existencia de catalizadores en los vehículos automotores, pero no se ha vuelto a repetir este tipo de verificación. Para saber qué tanto diferenciar las emisiones que se están generando. Eso sería un punto importante para poder establecer una medida de este tipo. Entonces, básicamente lo primero que tendríamos que hacer es monitorear y hacer un estudio de las emisiones para hacer ese otro paso. Se tomaron 20 mil muestras y entonces tienen que estar comparándolo con el número de placas y las emisiones. Ya tenemos, de hecho, una primera parte de los resultados y aún estamos en espera de la siguiente parte. Eso es también por que no ha fluido tan rápidamente la información del padrón vehicular de todo el estado que nos están requiriendo para hacer el comparativo de las placas. Se ha visto que tienen mucho interés en mejorar la calidad del aire por medio de monitoreos. De hecho, aquí en Nogales estamos por recibir una estación de monitoreo que ya va a medir gases de combustión. Entonces, ahí se ve parte de la intención del gobierno del estado. O sea, no tanto, no te puedo asegurar que en cuanto a la verificación, pero sí en tener parámetros o mediciones que nos permitan tomar ese tipo de decisiones. Con imágenes de Clara de la Rosa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. Gracias. 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 Gracias.